y bueno pues hoy tenemos en uno cero punto com esto que es el galaxy s4 mini vamos a hacerle un unboxing para ver todo lo que tiene es la versión más reducida del s4 este producto que salió hace algunos meses este es nuevecito vamos a abrirlo aquí tengo la herramienta listo roto está los sellos con el teléfono y bueno aquí está el samsung galaxy s4 mini que ahorita vamos a ver las características por supuesto todo lo que hace y todo lo que no hace y todo lo que tiene etcétera que viene dentro de la caja bueno pues está a ver vamos a vamos a hacerlo como dios manda no ahí está lo que viene en la caja aquí ya quedó tenemos el eliminador o cargador que se conecta al cable usb eso no tiene ninguna ciencia oculta vienen unos audífonos con diferentes tamaños de estos que les decimos comúnmente chupones pero bueno adaptadores para tu oído y con esto también tiene un micrófono para que puedas hacer y recibir llamadas es decir a manos libres sin estar con las manotas en el teléfono viene la póliza de garantía muy importante y bueno aquí está la guía de inicio rápido que siempre es bueno leerla por supuesto no son tantas hojas aquí te dice pues cómo meter el sim cómo abrir el teléfono las diferentes partes etcétera esto se domina con el tiempo ya vas a poder quitarlo así sin mayor problema es cuestión de detallito ahí bueno muy bien el teléfono está muy compacto digo espacios mini no no es muy 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 compacto pero es vaya cabe bastante muy muy bien en la mano cualquier tamaño de mano vamos a abrirlo y bueno aquí está por dentro aquí va es la ranura para meter el micro sim aquí una granura para una tarjeta de memoria una micro sd hasta 64 gigas y bueno básicamente lo que hay aquí adentro esta batería es de 1900 miliamperes no es tan grande pero finalmente seguramente está diseñada para que te dure pues básicamente todo el día este equipo y bueno vamos a cerrarlo como se debe etcétera 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 ahí está ya y vamos a aprenderlo no para que vea por primera vez la luz ya vibró por primera vez ahí está el Samsung Galaxy cuánto mide 12.4 centímetros por 6.1 el grosor .8 centímetros a 8 milímetros 107 gramos no pesa casi nada la pantalla es por supuesto super amoled 4.3 pulgadas la resolución son 960 por 540 píxeles 16 millones de colores Gorilla Glass 2 y bueno cuánta memoria tiene 8 gigas internas tiene 1.5 gigas en ram para que puedas usar todas las aplicaciones sin broncas y ya comentamos que aguanta una tarjeta hasta de 64 gigas una micro sd wifi bluetooth nfc puerto infrarrojo tiene radio fm y por supuesto jala en la red 4 glt para que vueles ahí navegando por internet donde quieras la cámara 8 megapíxeles con autoenfoque tiene flash de led tiene este sistema de detección de rostros también las fotos hdr para mejor resolución fotos en modo panorama la guarda vídeo a 1080p y la cámara secundaria frontal es de 1.9 megapíxeles bastante bien para tomar tus selfies ahí sin ningún problema android 4.2.2 gb y un procesador de dos núcleos a 1.7 gigas ahí está y bueno pues definitivamente el tamaño es muy apropiado si no quieres estar cargando algo muy grande estas 4.3 pulgadas digamos que cumplen dependiendo mucho de las necesidades del usuario aquí en tamaño de pantallas no hay nada escrito hay gente que le gusta traer sus mini tabletas y hablar así por teléfono y hay gente que seguramente le gustará algo mucho más compacto que cabe literalmente en cualquier lugar en cualquier lugar lo puedes guardar está bastante compacto pero no sacrifica ninguna de sus funciones no es esta parte interesante es el samsung galaxy s 4 mini y lo estás viendo aquí por supuesto en uno cero punto com